¡Vamos! 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 Porque la mejor jugadora de los partidos de Alianza Lima Siempre serás tú ¡La hinchada! Queremos agradecer a toda la hinchada aliancista por su aliento incondicional permanente Siempre leal a su equipo Este equipo, que es de ustedes, va a dar dos camisetas autografiadas para que puedan sortearse entre todos los seguidores Muchas gracias, gran familia aliancista Para ganar, dale me gusta al fanpage del club Alianza Lima y comenta tu publicación con un mensaje de aliento Comparte en público y etiqueta a dos amigos Participa y gana, gracias aliancistas de corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.